La alcaldía de Pasto se encuentra en disposición para desarrollar mesas de diálogos con marchantes, así lo manifestó la oficina asesora de paz del municipio. Asesor de paz Plinio Pérez hace un llamado a representantes de las manifestaciones para que asistan a las mesas de diálogo y lograr concretar acuerdos para evitar actos de vandalismo. Tenemos que analizarlo con toda la seriedad, con toda la tranquilidad. Este no es un tema político, el tema del daño en bien ajeno, el tema del vandalismo. Es que imagínese, se le prendió fuego hasta la iglesia de San Felipe. Se generó una circunstancia muy crítica también a las monjitas que están ahí muy cerca a la iglesia de San Felipe. Los buses y todo eso no puede ser. Entonces, lo que hemos dicho ya, sentémonos y revisemos y analicemos con calma. Ese es el llamado que le hemos venido haciendo al Comité de Paro y lo seguimos haciendo y lo hacemos público, porque esto no puede ser. La ciudad no puede estar aquí sometida al miedo, no puede estar sometida a la zozobra y que si alguien dice algo, entonces el resto le viene, vienen a criticarlo o a amedrentarlo. No, aquí ante todo somos pastusos y pastosas. Está nuestra tierra, aquí está nuestra casa. Entonces, ese es el primer punto que tenemos que resolver y que tenemos que hacer. Nuevamente llamamos a los que coordinan cada evento para que asistan a las mesas de garantías y ahí nos digan exactamente si necesitan apoyo también de ONGs, derechos humanos, bienvenidas también. Todos podemos participar en eso. La Alcaldía de la Ciudad expresa su disposición a dialogar con los representantes de los diferentes grupos que asisten a las manifestaciones para llegar a acuerdos que beneficien a todos. La Alcaldía está dispuesta a dialogar en el momento que se presenten de manera organizada, porque aquí no se ha recibido ni un solo pliego. El sábado pasado hubo una asamblea de jóvenes donde vimos que no llegaron a un acuerdo de tener un pliego unificado y las condiciones que se pacten habrá que sentarnos previamente. Aquí hay que revisar las cosas. Esto no es cuando se sienta a hablar, nos sentamos porque tenemos disensos. Entonces, también tenemos nosotros que plantear algunas circunstancias, entre ellas creo que es clave el respeto, el respeto en bien ajeno, el respeto a la vida, el respeto a la integridad, el respeto a la autoridad, el respeto a la ley. Entonces, creemos que para ello necesitamos previamente definir una metodología. Entonces, para ello nos tenemos que sentar previamente, con mucho gusto. Estamos listos a sentarnos ya, si necesitan sentarnos ya y desarrollemos la metodología. Pero además de eso, la metodología tenemos que concertarla previamente, definir los sitios, definir también los espacios. Pero hay un tema que debemos acordarlo conjuntamente, los mediadores, los garantes. Porque si vamos a dialogar, van a quedar compromisos y se necesitan quienes garanticen los distintos compromisos que la Alcaldía va a asumir con las distintas organizaciones. Desde la Asesoría de Paz del municipio de Pasto, se incita al diálogo y al respeto por parte de todos los asistentes a las diferentes movilizaciones y plantones que se deseen desarrollar en el marco del paro nacional.